¡Hola Charpes! ¿Cómo va? Soy Churney y estamos jugando a Infini. Ya ves, este es un nuevo juego indie casual de acción, de aventura y de puzzles, que salió en marzo de 2020, pero que ahora también ha salido para Nintendo Switch. Y que vamos a poder disfrutar un ratito aquí todos juntos en el canal, gracias a los chicos y a las chicas de Nakana y o Barnake. Así que de verdad, muchas gracias a ese Barnake. Y me he contado un poquito de qué va este Infini. Y se pierde en el infinito, pero nunca pierda la esperanza. Y se intenta escapar de un mundo de rompecabezas y rarezas interminables. Y se desafía tu mente en un viaje psicodélico de rompecabezas y encuentros significativos con tiempo, poesía, memoria, tecnología, la guerra y la fatalidad. Y a medida que Esperanza se adentra más en el infinito, el mundo real comienza a sufrir su ausencia. Parece que no hay salida y Esperanza está por naturaleza condenada a continuar. Y se domina la innovadora mecánica de manipulación de la cámara para desbloquear nuevas áreas. Cada mundo alberga nuevas habilidades, temas y oportunidades para explorar el multiverso y conocer personalidades extrañas que pueden ser desafiados, útiles o enemigos engañosos. Así que, como digo, es uno de estos juegos raros que de vez en cuando se lo trae al canal porque lo hago desde que abrí el canal. Me mola subir de vez en cuando juegos raros de estos de estas fumetas con el SD y tal y cual. Lo acabo de instalar, lo acabo de abrir. La música, como veis, soy yo super bajito y espero que no me digan nada en YouTube por el tema del copyright y del tirón, tío. ¡Están! ¡Infini! ¡Vámonos! A ver. Sí. Patas de elefante con un pavo que se tira. Y me tengo que meter por ahí. A ver. El tío se está tirando por ahí y tiene que bajar, ¿no? Ah, que se choca. Reintentar. Tiro como puñetas, me meto yo por ahí. ¡Ah! Que puedo atravesar la pantalla. O sea, esto es rollo Come Coco, rollo Pac-Man. A ver, pues si aparezco por aquí. Imagino que me podré tirar por acá. Y ahora caigo por aquí y me meto aquí dentro. Bien. A ver, la musiquita está muy harta o no está muy harta. Espérate. Volumen. Dale a la música. Déjala a la mitad. Así. Pues tengo que meterse por aquí, creo. Ah, seguimos por aquí. Vale. Ya está por aquí y ya está. Sí, qué movida de juego, tío. Tío, esto es cojonudo. A ver. Aparece por ahí. O sea, si aparece por ahí, me tengo que ir para la derecha. Me voy a la derecha. Ahora cae por ahí. Sigue cayendo. Ahora para acá. ¡Hostia! Para intentar. ¿No puede ir más rápido? No. Solo es moverlo con el stick y ya está. Pero no te puedes tocar con las paredes. Esto me recuerda a la fase de bonus del Sonic, tío. No soy yo vosotros, pero me recuerda a la fase de bonus del Sonic. ¿Y llegamos ya al puto agujero negro o no? Joder. Ahora imagino que caeremos y nos iremos a la derecha. Espérate. Sí, ya está. B. Ah, para frenar es B. O sea, podemos ir más despacito cayendo si le damos a B. Bien, perfecto. Mierda, me ha dado al pájaro. A ver, tenemos que caer. Ahora caemos. Vamos para acá. Sigue cayendo, sigue cayendo, sigue cayendo. Eso es. Mierda, se chocó. A ver, empezamos otra vez. Fuego de movidote. Me pega el paro en la cabeza. A ver. Me da. Hijo de puta, que viene justo cuando paso yo. A ver. Tenemos que hacer rápido. Joder. Venga, va. Caemos. Frena. Eso es, bien. Seguimos cayendo, seguimos cayendo, seguimos cayendo, seguimos cayendo. Un poquito más despacito. Ahí. Ahora sí. Canela. Ah, me tengo que pegar un dash porque si no me pillan. Hostia. Mierda, que me dan los peces. Me tengo que pegar un dash porque si no me pillan. No, pero si lo estaba haciendo de coña. A ver, tengo que conseguir llegar a la izquierda. De momento por aquí creo que voy bien. No, ¿qué ha pasado? Joder, qué mierda. Vamos. Izquierda. Ahora me tengo que ir otra vez a la izquierda. Izquierda, izquierda, izquierda. Ahora otra vez a la izquierda. Aquí. Muy bien, muy bien. Bien, ya está. Perfecto. ¿Y dónde se supone que te voy a llegar? ¿Hasta aquí? Mierda, me ha dado algo. Esto creo que son puntos o yo que sé. Bien, me lo llevo. Conseguir llegar. Porque llegar es complicado. Corre, 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 corre. Uy. Bueno, me deja, tío. Ya está. A Strange Symbol, coño. ¿Cómo he llegado ahí, tío? No, pero sí es que... Joder, macho. Es súper difícil esta mierda. A ver. Voy a intentar. Es que se choca, tío. Es que tenemos que acompañar junto con los peces. Pero es que siguen... Se siguen moviendo de derecha a izquierda, tío. ¿Ves? Es que es complicado de cojones. Madre mía. ¿Quién es esto, este hueco? Se han fumado... Vamos, 40 porros. No, si lo estaba haciendo bien. No me jodas. Joder. Vamos. Sigue. Sigue, no te pares. Sigue, no te pares. Sigue, no te pares. No. Joder, es como raya, tío. A ver. A ver. Es que el pavo no puede ir más rápido, tío. Estaba pillando. ¡Eh! ¡No se mueve! Pero me cago en... ¡Hostia! ¡Tío, qué rayada! A ver. ¡Pon la puta! ¡Ya me están tocando los huevos los peces, tío! A ver. Pero me cago en... Ahora ya no se mueve ni pa'lante ni pa'atrás. ¿En serio? ¿Sólo puedo mover a izquierda y a derecha? Joder. O sea, aquí la clave ahora es solo mo... ¡Qué rayada! No, solo puedo mover de derecha a izquierda. Es decir, no importa. Solo es de derecha a izquierda. Hasta que consiga llegar. Pero, claro. Tengo que meterme un burst. Joder, macho. Si es que no puedo meterme el burst, tío. Vale, no me dejan. ¿Qué si me dejara pegarme el burst? Y... No es que no me deja. Quedo justo al lado. Se ha avanzado un poquito. No mucho. No te voy a esto a creer. ¡Ya está! ¡Qué rayada, tío! ¿Esto qué coño es? La única abertura con la que se ve es esta de aquí. Y salimos a tierra firme. ¡Impresionante! ¡Gracias! Bienvenido a... No sé qué de la memoria. Es un lugar muy tranquilo como el cielo. No sé qué de los recuerdos. Eso espero. ¿Qué estás haciendo aquí? Parece que necesita algún tipo de ayuda. Escapar qué? Va a ser más específico. Escapar del mundo. Volver a la realidad. Desafortunadamente no puedo ayudar. Tal. Visitar la tumba de los ancestros. Que contiene los recuerdos del mundo. ¡Gracias! Eso espero. Y el ángel le ha salido del... ...del agua. Podrías hacer esta tumba... Si mantienes caminando por el camino. Llegará un portal para un nuevo universo. Encontrará una forma de escapar. Si queda del multiverso. Realmente si está la salida. Pero me puedo mover o hacer algo. ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Qué estás haciendo aquí, poeta? O un bonito lugar. O un bonito lugar. Y este juego se han fumado 40 canutos. Sí, tío. Que no me hagan más la oreja, compadre. Que vamos a jugar ya, ¿no? Mantener explorando el multiverso. No sé qué. No sé qué. Tiempo para hacer no sé qué de nuevo. Espera qué. 21.906 días desde que... Coño. He estado viendo mi memoria. O sea, lo recuerdo. He encontrado algo. Irónicamente, tal. O sea, lo recuerdo durante estos años. ¿Esto qué es? 299.999 días desde el incidente. ¿Por qué hay perros ladrando, tío? ¿Qué tal cosa ha lesionado? ¿Un nivel? ¿Un tío cayendo? Este ya lo hemos hecho. Hay un cofre. Un extraño símbolo. Con la letra A. Hostia, qué movida, tío. 1.133.000 días desde el incidente. El libro debe estar... ¿Cuánto me han dado aquí una sopa roja, tío? Me estoy quedando loquísimo. ¿No te sientes más calmado? Sí, gracias por tu paz. El agua se pone hervir. La sopa... Uy, ¿qué es eso? La poción que estoy haciendo. ¿Finalmente piensas que estoy listo? Sí, ¿quieres tomarla ahora? ¿Qué? 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 Se mueven cosas, pero no sé qué coño es. Me parece a mí que esto se ha quedado bugueado Se ha quedado como parpadeando Y no sé lo que ocurre ¿Qué ha pasado aquí, tío? A ver, igual que se ha quedado bugueado A ver si lo puedo arreglar A ver, estoy arrancando el juego otra vez Pero no sé qué ha pasado Lo de Incharkment A ver El peligro de este juego contiene imágenes con flash Sí ¡Barnake! ¡Barnake el almanaque! A ver, le había dado este nivel, ¿no? Lo que sea, me voy a darle a este Ah, estos son los que ya he hecho Estos todos los he hecho ya O sea, tengo que irme a este Y tengo que darle al número 1 O sea, ¿qué es desde el incidente? ZR Pero me puedo chocar con el meteorito, ¿no? ¿Cómo se supone que yo llego hasta ahí? Ah, sí Yéndome para el otro lado Y a esto, ¿cómo se hace, compadre? A ver No, se chocó No sé cómo meterme de la otra manera para allá A ver Si caigo por aquí ¿Dónde voy? Vale, tiene que ser arriba O sea, aquí Espera Más Ya está Bien, pasamos Abrimos un poco el plazo Hostia, ¿cómo me meto ya ahí dentro? No es forma de meterse ahí ¿Cómo coño me meto ya ahí dentro, tío? Si está cerrado ¿Cómo me meto ya ahí? A lo menos Alejando el plano puede ser Ah, tiene que ser sin que se recorte la imagen Vale, vale Tiene que ser sin que se recorte la imagen Entonces, espérate A ver, tío se cae Mierda Pues si ahora puedo caer desde aquí No A ver, tío se choca, tío El tío se choca con la pared Toda la movida, tío Vaya tela Pues me lo he hecho Por aquí La verdad es que este juego Infini Es un juego raro de cojones Tío, ya sabéis Cada vez y cuando Me gusta subir Esta clase de juegos rarunos Que te cagas Pues cuando empecé con el canal Lo subí La verdad es que está muy bien Así que de verdad Muchas gracias A los chicos Lo diré De Nakana Y Oibarnake Pues gracias a ellos Lo hemos podido disfrutar Un ratito Juntos en el canal Este pedazo juego De la Nintendo Switch Yo no sé lo que habrá parecido Si queréis abajo en los comentarios Pero bueno Lo he hecho por aquí O sea, gracias de verdad por estar ahí Espero que os haya gustado Dele a like, suscribiros Y no olvidéis comentar Nos vemos en el siguiente